Cuando el presidente Barco se iba para el Japón, le pidió a sus asesores el mejor libro sobre Colombia para llevarlo de obsequio al emperador. Ellos seleccionaron Colombia Campesina de Villegas Editores con textos del gran escritor Manuel Mejía Vallejo. Para hacer este libro, yo había estado recorriendo Colombia por todos sus rincones, por los caminos, armado de una cámara, una mochila y un pequeño radio transistor que me servía para conocer la situación de orden público en cada lugar. El presidente Barco finalmente no se llevó ese libro. No le parecía correcto que en la portada estuvieran las manos curtidas de un campesino de Viges, al norte del Valle del Cauca, que estaba cosechando sus tomates. En 1990, Colombia Campesina fue declarado por la UNESCO el libro más hermoso del mundo en desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. ¡Gracias por ver si era mucho!! ¡Gracias por ver si era mucho mas sobroso y no lo particular todo! ¡Gracias por ver!